El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exsecretario de Salud, José Narro Robles, de haber sido omiso en la corrupción de compra de medicamentos, la cual ascendió a 4.000 millones de dólares por año. Había cuando menos omisión, porque se compraron medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos. Adelantó que la próxima semana informarán quienes han sido las empresas beneficiadas con el acaparamiento del 80% de los contratos como proveedores de medicamentos al gobierno federal, escenario de desaprobó como, un gran monopolio. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO es parte de lo mismo, miren 4.000 millones de dólares destinadas a la compra de medicamentos cada año, alrededor de 80.000 millones de pesos y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales y de esos cuando mucho 15 empresas acapararon el 80% de las compras. El lunes, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que ya tienen identificados 50 casos que muy probablemente ameriten denuncia ante la Fiscalía General de la República, a la vez que comentó, el presidente de la República les pidió que sancionen contra todos los exfuncionarios de Enrique Peña Nieto, involucrados en los ilícitos.